Unboxing chiquitín Descontinuado Descontinuado, pero esa no sirve Abriendo sorpresa de Yul De chiquitín 157 visualizaciones Pero que hay chiquitín, Camilo Mira, mira Chiquitín, sorpresa Está descontinuado Sí, está descontinuado Ya no pueden tener sorpresa Y lo más impresionante Es que venía sin tapa Como pueden ver, trae el plástico plateado No sé si No, han tenido una tapita Siempre han venido así A ver si tienen soldados que me Manten de Panagüe Recién fortaleciendo los soldados Quería irme una tapa roca Vale como 5 gambas Estoy por acá Este chiquitín trae una sorpresa Bueno, lo importante de esta wea Que lo vamos a abrir Puta, soy el peor unboxeador Wea Porque No tengo nada para abrirlo Vamos a ocupar los dientes Aunque siempre me han dicho Que los dientes No son una herramienta ¿Cómo que yo paso abriendo Botellas de bebida con los dientes? Sí, ¿no? Tal vez con un lápiz ¿Se podrá o no? No Oye, quiero Vamos a seguir intentando No te acerques mi póster Qué vergüenza Qué importa Estoy mandando al Tivo para allá ¿Cuánto te salen esos tatuajes? 150 lucas Cada vez La wea me la hice con charpi Ya Ahí le puedes sacar una parte Puta, lamentablemente Soy el peor weón Y voy a hacer mierda En la wea de acá arriba Pero Vamos a ver Cómo es por dato Ahí vemos Cacha Bueno, le sacamos el papel Y ahora Se viene lo bueno Vamos a acomodar ahí Puta, ni se alcanza El mes pitores Más chico que la coche Esta base gira nomás ¿Po no? No, se tira para abajo Yo he hecho una torre Que me agotaron Y aprecian Chucha Se me arraspada La voy a dejar por ahí La torre que he hecho Donde está ahí tú La agotaron Sí Miren Aprecio Quiero toque el chiquitín Que se agarra Otro chiquitín Esta jalaza No voy a mirar mucho Voy a abrirlo nomás Primero Va, voy a comer los dientes No No tengo Paso que el soldado A ver Ahí se ve algo Ya se ve algo Mira No A ver Hay que comprarte Todo chiquitín A ver Dice Chiquitín Una figura plástica 3D Creatines Coleccionalo Es de fútbol Contiene una figura plástica Dos láminas impresas Bueno Ahí está Esa son un manual de instrucciones Que se ve como el pico Porque mi cámara es más mala que la perra Pero ahí creo que se alcanza algo a leer Más y más está al revés Y estas son las láminas Uh Cachos Mira Tengo el chiquitín skate Ahí se ve El chiquitín pasorra Chiquitín skate Y Por último El chiquitín Esqui Me quedo con la Me quedo con la de La de esquí Tiene un gorrito Verde Mira Tiene un gorrito verde Creo que ni se nota La wea Pero Cambio de este skate Un guón cuenteado Se nota el toque Un guón cuenteado El toque Mira No Es que si lo miras Está toque de 150 locas En cada brazo Y presenta cada rodilla No 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 me ha gustado Pero lo importante era esto Cachos Rodilla de bronce Díganme que esta mierda Porque no se que Es el chiquitín sorpresa Que agarra otros pies Pum No ¿Se? Ah verdad Mira no se si se ve Pero es el pie Tiene un hoyito Que debe encajar exactamente Con el brazo Entonces contorsionista Lamentablemente Solo encontré un chiquitín Que más allá Me lo trajo mi mamá Ni siquiera lo compré yo Pero esto me llegó Lamentablemente Soy un otro chiquitín No se cual es la función Pero Pero a ver Para niños menores de 3 años Ah Bueno No lo puedo usar Tengo más de 3 años Eso fue el unboxing Pero ahora falta probar El chiquitín en sí El chiquitín en sí Está guay Es que No tomo de estos chiquitines Era chico 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 Acá Ahí sí Ahí sí Ya No Son de pan Estas guay eran ricas Eran ricas Pero No Si son madres ¿Traes ellos? No está bueno Traes ellos Saludable Vamos a probar Ahí vamos Y tienen paladines Los conchos de tu madre Estoy mandando Cris muchos soldados Bueno es que sí Estoy borchando La construcción aquí De las torres Sí Es como lo recuerdo Rico Dulcecito Rico Un poquito más Para probarla Hacele como En un mic Con los cachos ¿Cómo es? Vamos a probar Entrarlo maricón En la mente Esto sí viene menos Que la chucha No sé si alcanza A ver Chiquitito Ah está ahí Está ahí Está rico Sí Me gustó Viene poco igual Bueno que igual Está hecho para niños No Nada que decir Bastante rico Para hacer mi primer unboxing Tengo que poner una nota Del 1 al 10 Putas Es que por el juguete No me gustó Aunque te Te obligan a comprar más Aparte Una buena araz O sea Ni siquiera viene pintado Los ojos La boca Nada Por atrás Tiene un hoyo Nada más Interesante la idea Hacer un unboxing De una cajita feliz Oh cuando Tenga plata Güey Y No el papel La instrucción es bien Te dice De dónde he importado Ah desde China China esta cuestión Con resulta Esta de la trae Y no apropiada Para niños Menores Ah para menores De años No estamos bien Se lo puedo ocupar No me gustó La tarjetita así bonita Esta igual le sube la nota Esta tarjetita Muy buena Muy muy buena Me parece perfecto Y El envoltorio Bastante simple No me quejo Nada mal Creo que en resumen Considerando el sabor Y el envase Más las tarjetitas Y todo Creo que le pongo Un Cinco Un cinco Todo muy rico Muy rico Muy rico Muy rico Chip Y Bueno eso fue todo Por el Por el capítulo de hoy La hueá Un box inculeo Malo Un 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 Corazón Me encima Pero esto Bueno Así que Muy contento Para la próxima Se viene un unboxing De no sé qué hueá Porque esta hueá Me salió de gratis Mi mamá me la trajo Esta hueá No hueá Dijo cajita felino Ojalá Si el Camilo se raja Hacemos una cajita felina Camilo se raja Me raja el Camilo Está muy bueno Chau Y Ya 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 La Ya 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 Gracias por ver el video.